hola qué tal amigos de youtube soy super y hoy aquí estamos de nuevo continuando este modo historia de la opal fighter z y ya veis no nos queda ningún enemigo más en pantalla solo el androide así que vamos a ir pues directamente a por ella bueno vamos a enfrentarnos al androide a krillin y al trunks del futuro en super saiyan olé olé nos va a dar pal pelo este trunks porque es bueno de narices el jodido por aquí se nos avecina una escena de vídeo va a salir el cartelito de que se ha bloqueado la escena que llamen a freezer emperador del universo satina son goku detrás y con quien vamos a pelear es con drunks krillin y con ella y con ella es que pinta se es un poco ahí detrás quien eres la androide número 21 número 21 no eres número 21 qué sorpresa más agradable parece que ya has oído la madre pero si no he hecho nada para llamar la atención ¿quién está hablando de mi equipo? ¿de verdad crees que alguien te va a responder? supongo que no me parece que tendré que investigar por mi cuenta la líder de un ejército ha salido al campo de batalla ¿qué planeas hacer aquí? ¿rendirte? claro que no, la cosa es que tratar con el alma que llevas dentro no solo ha aprendido a usar tu poder sino que ha conseguido ganar esa célula parece que tienes un villano de primera merodeando dentro de ti ¿un villano? bueno, ya lo has oído ¿no es todo un halago? puedo ver que te has enrojado pero es que me queda así un poco raro ¿cómo que tiene un villano dentro? si en teoría somos nosotros el que está dentro ¿por qué dice que somos un villano? a mí no me suena nada bien qué honor no me suena nada bien sí que te gusta ver guerra es que en la parte que jugamos de los superguerreros se nos referían a que el que estaba dentro éramos nosotros aquí la verdad es que no parece que nos hablen directamente a nosotros pero en teoría debería de ser exactamente igual ya somos nosotros los que estamos ahí y nos llama villano no entiendo por qué madre mía qué ritmo llevo de los tezos me daré la vista gorda por ahora ahora mismo esa mujer representa un problema mayor esto se está poniendo muy interesante jamás pensé que descubriría un androide de esta magnitud no me digas que el doctor Gero también ha resucitado no te han pedido ah no ese no sirve de nada todo lo que necesito para completar mi plan es su laboratorio al fin y al cabo ya pero ahora empieza a tener sentido no sé por qué nos han revivido no sé por qué nos han revivido Pero vincularnos con gusanos ha sido algo de muy mal gusto, completamente inaceptable. Lo que os ha pasado también me ha sorprendido a mí. Mi intención era usar otra arma artificial. Ahora mis planes se han ido al traste. Bueno, al traste ahí los tiene Paco Peseros a todos. Suenas igual que el Dr. Gerox. ¿Qué es lo que buscas? ¿Dominar el mundo o algo más? Pues el universo entero. Así no hay quien juegue, de verdad. ¿Dominar el universo quizá? ¡Qué tontería! Sí, macho, pues tú querías... Dominar la Tierra, que no entiendo, porque una vez dominas la Tierra ya, ¿qué te queda por hacer? ¡Te jubilas! Porque una cosa es dominar, otra cosa es matar a todo el mundo, como quería hacer célula. Entonces, ¿de qué te sirve? Te quedas solo en el planeta. Sí, a mí también me parece la Tierra. A mí también me parece la Tierra. La verdad es que será igual desde Dr. Gerox. Aunque dominar el universo me ayudaría un poco. Sin embargo, necesito ayuda. Por eso quiero guerreros fuertes como tú. No. 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 Tienes una fuerza genuina. La que les falta a todos esos clones. Oh, lo siento. ¿Crees que puedes dar unos hombres? ¡Uf! Tanto hablar, no estaba un hombre. Oye, pretendes burlar que vienes a ver. Ya sabes lo que significa eso. Ahora... Hora de... No sé, no... No lo he leído nunca. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Ha convertido a un clon en un caramelo? Masticando ruidosamente. No me lo puedo creer. Se ha comido al clon. Es curioso. Si mis sospechas son ciertas, ella podría absorber la energía vital igual que yo. Mmm. Los clones no saben muy bien. Hasta le daré... Un 13 de 100. ¿Pero por qué? Quizás sean mejor los estimulantes de crecimiento. Tienen... Una especie de sabor químico. No se puede jugar a altas horas de la madrugada. Siempre me pasa igual. A ver que bostezo juegue a la hora que juegue. Pero cuando es de noche... Tienes que conozco a la vida de la madrugada. Si, a veces se va a hacer un cron. No se puede jugar a la madrugada. No se puede jugar a la madrugada. No se puede jugar a la madrugada. De hecho, vamos a ver aquí. No se puede jugar a la madrugada. ¿Cómo se puede jugar a la madrugada? No se puede jugar a la madrugada. Es de noche. ¿Por qué? ¿Pero que no se puede jugar? Número 18 Pero no me aburráis Asegúrate de no destruir sus cuerpos O no podré convertirlos en carreros Justo porque no está No permitiré que nadie me trate como un alimento De verdad Madre mía, 8 minutos solo para este trozo de historia Tremendo Tremendo y 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 Bueno, me estaba dando parquelo, ¿eh? A ver ya, a ver ya Te lo comes, te lo comes, te lo comes Vale, vale, no, no vamos mal, sí Con esta acabo rápido, menos mal No, 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 no ¡Suscríbete! Cabe de hacerlo, no正o? ¡Chale! ¿Es así? Apenas las orejas de fin pendientes volar. ¿Es así con las 커'reias de un golpeado? ¡Sí! Bueno, ha habido que matarlo así con un golpecillo flojo, pero es que madre mía como me estaban dejando. Y de hecho, poquita vida tiene Freezer y poquita vida tiene Ginyu. Me va a tocar cambiarlo de equipo. ¿Ahora? ¿Ya se ha acabado? ¿Eh? ¿Ya se ha acabado? Eres la siguiente, número 21. Muy buena. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Te lo demostraré. Aquí, y ahora. Pero para cuando os ocurra, tú ya serás contante, chatarra. Pero no... ¿Scrap? ¿No soy Meca-type? ¿Se atarra? Pero si yo no soy el tipo de chat. Algo ha notado. No pensaba que el número 18 me fuese a resultar tan útil. Parece que tiene algunas en la vaca. No puedo. ¡Por favor! ¡Puede! ¡Puede! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Perdónala! ¡Hale lo que me pidas! ¿Y esto a qué narices? ¡Otro! ¿Eso es tan fácil! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Está bajando la muerda. No sé que está pasando, pero si tienes deseos morir. Pero si tanto es asombrir, casi sea. Número 18. ¿Freezer? ¿Y célula? ¿Qué le habéis hecho a mi mujer? Pero si salió a tu mujer y Lesslie. Ya veo. Número 21, así que esto es lo que buscabas. Estoy paciente por ver quién sobrevive. Qué cara de hija de su madre que tiene. Es que tiene cara de mala, mala, mala. Madre mía, tanto cargar para otro momentito de animación. Bueno, bueno. Pero si es Son Goku y su perrito faldero. Célula, Freezer y hasta Gini. Eh, no me digas que te has olvidado de mí, Kakarot. Ah, tú eres el tipo que vino con Vegetta a la Tierra. Lapa, ¿verdad? ¡Soy Lapa, idiota! Qué bueno Lapa, dice. Ya no se mueve. ¿La conoces? Lo siento mucho. Se sacrificó para salvarme. Mira qué papel está interpretando. Vosotros lo habéis querido. Vamos a tener que derrotarnos a todos. Aquí y ahora. Supongo que debería alegarme por luchar con Son Goku. Es una oportunidad única que voy a progresar al máximo. Habéis atacado a gente inocente y además de eso le habéis hecho daño número 18. ¡Vais a pagar! ¡Vais a pagar! Qué malo es si todo el mundo se la está tragando de la lado. Ahora entiendo su juego. Pretende hacerse la víctima y obligarnos a luchar unos contra otros. Pero en realidad es perfecto. Yo no sé si puedo vengarme de ese Saiyan por lo que me dicen. Aunque sea ella la que ha orcastado todo esto. Tengo que aplastarme de una vez por todas. Es que no entiendo lo que he pasado. Se trata de matar o que te maten. Y a mí no me van a matar. Si no quieres morir, lucha. O da el premio el control. Bueno, pues habrá que luchar. Porque morir, morir. Yo tampoco quiero morir. Y contra Goku nivel 24. Y Krilin nivel 24. Y esto sería el menú de pausa. Vale, pero no puedo... No puedo modificar ni el equipo. Ni los atributos. Otra vez ha pausado. Pero cuanta historia va a tener en esta parte de vídeo. Madre mía. Ya es hora de que... Contemples el odio que ha acumulado durante años. Espero... He esperado a que llegue este día. Tú no eres el único que tiene una cuenta pendiente con Son Goku. Pero seré yo quien se deshaga de él y de su hijo. ¿Con él y con su hijo? Sí, es cierto. Perdiste contra su hijo, ¿no? Como odio perderse un buen combate. Pues cuando el aún era muy pequeño. ¿De veras piensas que tú, que ni siquiera pudiste con ese gocoso, serás capaz de acabar con Son Goku? Bueno, no sé de qué... De qué se ríe. Porque a él Son Goan en Namek también le pegó una buena en un momento que se mosqueó. Oh, recuérdame quién fue el que perdió dos veces contra el Son Goku. Deja que piense. No fui yo, así que... No siento. Me temo que no pueda pasar por alto tu comentario. ¿Quieres que acabe primero contigo? ¿Acabar conmigo? ¡Qué gracioso! Me encantan los chistes. Eh, chicos. Me da igual quién de vosotros luche primero. Peleamos de una vez. Si no sois capaces de decidiros... ¿Por qué no peleo contra los dos a la vez? ¿Podré hacer una captura en este momento? ¿Captura de pantalla? Eh, guarda una captura de pantalla... Y completa... No quiero... A ver, no. Lo que quiero es... Guardar. Quiero guardar. La captura. Ah, vale. Guardar captura de pantalla. Vale, vale, vale. Como se nota que no lo hago mucho esto, ¿verdad? Si no sois capaces de decidiros... ¿Por qué no pelearís los dos a la vez? Vale. ¿Petear contra los otros dos a la vez? Quizás deberías reconsiderarlo. Bueno, Son Goku. Como de costumbre, parece que no sabes... ...los problemas que te puedes buscar por culpa de tu caza. Bueno. Pues parece que tendré que acabar contigo yo primero. Qué aburrido. Entonces supongo que podríamos luchar... ...para decidir quién de nosotros derrotará primero a Son Goku. Muy bien. Pero ya te puedes ir despidiendo de ganar. El privilegio de la victoria será mío. Bueno, 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 bueno. Están aquí los dos ahí un poco flipándolo. Porque no me va a derrotar ninguno. Vamos allá. Vamos a darles palpedito. ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Por último, ¿ powiedziałas? ¡No! 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 ¡Wow! ¡Qué justo! ¡Madre mía! ¡Ada ya! Nos tomanca ¡Modoro! ¡Atravesando la mera! Tu castimento de espalda Esta va ¡Suscríbete al canal! ¡No se, no se, no se, al final me matará! ¡Cométela! Por los pelos. Por los pelos no lo ha dado. Antes se ha metido dentro de mi barrera y me ha pegado. O sea, sin quitarle yo nada de vida. Y ahora por un centímetro se ha librado de mi ataque. Increíble. ¡Otra arcena más de vídeo! ¡Querreros y enemigos, capítulo 6! ¡Infraise! ¡Koku y Freezer juntas! ¡Oh! ¡Oh, pues está hecho por dos! Ahora, haz lo que te digo y acabas con esos gusanos. No me digas que van a matar a Son Goku. No lo entiendo. ¿Y por qué se va y no se los come ya ni de esta vez? ¡No me puedo creer lo fuerte que eres! Necesito salvar al número 18 al menos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ha dejado de moverse! ¡Señor Freezer! ¡Ah! ¡Ya lo pillo! ¿Qué ha pasado? Claro, el vínculo. El vínculo que no le está dejando reaccionar. ¿Qué pasa contigo? ¿Estaba a punto de acabar con eso? ¿No lo entiendes? Ese es el que mató... El que te mandó al infierno. Ahora es mi turno. De arrancarlo de este plano. Ahora no es el momento de hacer eso. Para mí... No me ha hecho nada a mano. Ah, pero a mí no me ha hecho nada a mano. ¡Tú a mí me das igual! Tengo justo delante a mi mayor enemigo. Ese es sucio primario. ¿Quieres que voy a dejar pasar la oportunidad de él, Carmen? ¡Ríndete ya, Freezer! Parece que no vas a doblegar la voluntad de esa alma. Nunca pensé que podría ser tan irritante perder el control de tu propio cuerpo. Me recuerda a lo que tuve que aprender en ese infierno. Ah, padecer en ese infierno. Pero, de acuerdo, te dejaré esto a ti de vuelta. Ya acabaré con ellos cuando todo esto haya terminado. Pero, espero que te mates a trabajar hasta que desahoguemos, desahagamos este vínculo. ¿Lo has pillado? Bueno, a trabajar, sí. Me voy a ir a una hora a poner ladrillo de los demás tíderos. Qué extraño. Freezer está completamente congelado. Bueno, y vosotros también, que tenéis la misma postura desde... Eh, Freezer, ¿hemos acabado ya? ¿Te vas a convertir en oro como la última vez? ¿Freezer? ¿Qué ocurre? ¿No tienes a tu perter? Qué pena, Freezer. Ahora vas a tener que presenciar como acabo yo con ellos. No tan rápido. Son tres a los del señor Freezer. Ya basta de tonterías. ¿Ahora son míos? Espera. ¿Señor Freezer? ¿Estás bien? Claro que sí. Solo estaba conversando internamente. Intentando arrebatarme a mi presa cuando estaba ocupado. ¿Eh? Qué poca cosa. Es culpa tuya por perder el control tan fácilmente. ¿Cómo dices? Perdonad que os interrumpa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es raro. Puedo sentir que la energía de un desconocido emana de Freezer. Pero después se ha quedado paradisado por alguna razón. Oh. Vamos. Es increíble. Basta ya. Esto es cada vez más ridículo. Si, ahora nos vamos a hacer todos amigos para vencer a la droide. Capitán Ginyu explica la situación. A ellos, ¿estás seguro? No. Si. Parece que ya han notado lo del Link. Además, parece que hoy no están en su mejor forma. No hay que preocuparse. Como desees. Es que parece que la otra parte del juego, la primera, la de los superguerreros, es como una historia. Y esto es otra historia alternativa. Porque en ningún momento pasa esto mientras jugamos con los superguerreros. Pues si dices que es la misma historia, vista desde dos puntos diferentes, vale. Pero, ¿esto no pasó en la otra historia? O a lo mejor hay que hacer en algún combate con algún personaje en concreto para que te salte la misma historia. Entonces luego que coincidan, no lo sé. Puede ser. Pero no me suena, no lo recuerdo. Que esto haya pasado en la historia de superguerreros. Vamos. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué significa eso? Acabo de explicártelo todo muy clarito. ¿Qué es lo que no entiendes? Por eso detesto a los ayeres. La comunicación es imposible. Lo único que saben hacer es luchar. ¿Quieres decir que no podemos usar todos nuestros poderes por culpa número 21 y el ejército real? ¿No? Y de alguna manera, un arma viva ha acabado vinculado con Freezer. No está mal para ser una cucaracha. Enhorabuena. Vaya, gracias. Aunque no sé si deseas recibir tus alabos. Ah, entonces Freezer se quedó paralizado antes por la otra alma que tiene su cuerpo. Exacto. Lo bueno es que parece que quedó vinculado con alguien que aprecia tener conciencia. Que parece ser conciencia. Si hubiera quedado vinculado con otro villano, ¿quién sabe lo que habría sucedido? Ah, así que el arma que está dentro de Freezer le está impidiendo hacer cosas malas. En ese caso, deberíamos formar equipo y vencer juntos a número 21. ¿Eh? ¿Eh? ¿Son Goku? ¿Por qué está solo? Puede que tengan un arma buena adentro. Pero sigue siendo un monstruo despiadado. Ah, a mí tampoco me gusta ese plan. Pues sí que tiene que ser una historia distinta porque si no son Goku sabría lo del vínculo. Porque en la parte de los superguerreros estamos nosotros dentro de él. He estado encerrado en el infierno por tu culpa. No sé si es, pero yo no tengo a nadie que se interpota en mi camino. O que no os destruyó a todos aquí mismo. Pero vuestros monstruos están controlados por el vínculo, ¿no? ¿Y si os dijeras que hay una forma de que os liberéis de verdad? ¿Qué? ¿Quiere decir que sabéis cómo desvincular el vínculo y liberarnos? Sí, así es como nosotros podemos luchar sin vínculos. Bien, a menos que sepáis algo que yo no sé, tenéis otras almas en vuestro interior ahora mismo, ¿verdad? ¿No resulta raro tener a alguien merodeando en vuestro interior constantemente? Ah, sí, es verdad. Estoy impaciente por echar a esta alba de mi cuerpo. Vale, entonces, ¿por qué no te enseño a hacerlo? ¿Songoku? ¿Estás seguro de que esto es buena idea? No lo sé, pero estoy seguro de que al final todo saldrá bien. Siempre están positivos, Ongoku. Vale, trato hecho. Esa respuesta me ha confirmado que esto no es ningún truco. Vale, reunámonos con Bulma. Vale, Bulma se va a ir un poquito a la mierda. ¡Songoku, socorro! ¡Los hombres están atacando! ¡Ay! Madre mía, ya verás tú, Bulma va a acabar en medio del océano. ¡Bulma, ahora mismo voy! Corre para que no pueda alcanzarte. Eso es lo que estoy haciendo, lógicamente, pero... ¡Aaah! ¡Vamos, Bulma! ¡Esperad! Ahora no es el momento. Enseñadnos a deshacer los vínculos al abismo. La persona que puede manejar la máquina, que los neutraliza, va en esa nave. Si no salvamos a Bulma, os quedaréis así para siempre. ¿Qué? Así que... ¡Apartad! Parece que tenemos que cantar a esa tal Bulma. Vale, no me importa la mujer, pero quiero la máquina. Muy bien. Unámonos a ellos. Madre mía, vamos a hacer equipo con los... con los villanos. Bueno, ahora mismo nosotros somos los villanos, ¿no? Pero, bueno. Has ganado un aliado. Super Saiyan, Son Goku y Krilin. Ya están disponibles en el menú de editar equipo. Vale, este mapa es... súper pequeñito. Y puedo... ¡No! No. Voy a editar equipo ahora con Son Goku A, nivel 24 y Krilin, nivel 20. Vale, vamos a ver. Regeneración de salud, nivel 2. Seguimos en lo mismo. Experiencia ganada, nivel 2. Seguimos viendo solamente una. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos 34 minutos de vídeo. Se ha hecho largo, largo, largo. Historia ha tenido, pero para aburrir. Este vídeo. Madre mía, ha habido que leer un montón. Pelear muy poco. Espero que no todos los momentos de historia sean así de largos. ¡Qué barbaridad! Pero nada, amigos, yo me despido. Espero que os haya gustado, que no os haya resultado tan aburrido como a mí. Que no aburrido, pero sí pesado. Muy, muy largo. Así que nada, espero que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis, like, compartir, me gusta, suscribiros, ¿qué? Todas esas cosas si queréis. Y si no, pues nada. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!